Creemos en el mar que se rompe en el desierto. En la selva que le gana el asfalto. En el cielo que abraza la montaña. Creemos en el Perú y en su mejor cosecha. En el peruano que levanta al sol. En el que le dice al día, todavía no. Creemos en los mitos que tejen leyendas. En mirar hacia adentro. En descubrirnos. En por fin llenar el pecho de orgullo. Creemos en un Perú más grande. Y en un mundo más pequeño. Creemos en ti. Y este viaje recién comienza.